Camino sin igual en la música dominicana. Recibimos en este escenario al negro de la bachata, El Duro. Y pide que la ame cada vez que le hace falta. Y termina diciendo que lo nuestro es imposible. Después de tanto sexo, no me pidas que la olvide. Si usted no tiene alma, señora, su amor es una bala perdida. Sus besos son una mala hora que se quedó a vivir en mi vida. Si usted me tiene preso, señora, ayúdeme a encontrar la salida. Por Dios no sea tan fe y le juro que la saco del alma enseguida. Señor. Negro, caro. Oh, vayan viendo. Nunca se ha preguntado por qué nunca ha dicho nada. Es que usted es tan bella que hipnotiza mis palabras. No importa lo que siento, lárguese y déjeme solo. No sea tan inocente, señora, no la voy a sacar de mi vida. Sáqueme de la suya si puede, pero cuidado si es una herida. Y si su majestad no funciona, y si él te da la espalda y te olvida. Yo le estaré esperando en mi cama. Se lo juro por mi vida. Señor. Señor. No se arcan y no se arcan No se arcan y no se arcan No se arcan y no se arcan ¡Gracias! ¡Gracias!